¡Hey! ¿Qué rollo compras de YouTube? Ahora les traigo una canción que ustedes me pidieron mucho en los comentarios y también en Facebook de Giovanni Cadena que se titula Antología que originalmente es de Shakira, Shakira En este video vamos a hacer una colaboración mi compa Aldo García y yo Él se va a encargar de meterle la voz mientras yo toco la guitarra en lo que es la armonía Aquí vamos a ver, pues eso, la armonía Si quieres saber cómo tocar el requinto, abajo va a haber un link para que vaya así Te lo aprendas con todo, te lo aturas que tanto me pedían, pues ya se las traje Pero recuerden que las escalas, siempre voy a rectificar que las escalas y enfatizar que las escalas Ahora sí, ya pasemos al tutorial Esta canción es en tono de Fa Utilizaremos los acordes de Fa Do séptimo Si bemol, posición de cierreño Sol menor Y Re menor El ritmo es un bolero Que consta de lo siguiente Bajeo primario Hacia arriba Dos hacia abajo Bajeo secundario Hacia abajo Bajeo secundario Hacia abajo Así Para amarte Necesito una razón Y es difícil Y es difícil creer Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pase junto a ti Dejo tejido Y es difícil Y es difícil creer Dejaste mi sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer Los gatos Desplegaste del cemento Mis zapatos Para escapar Los dos volando Pero olvidaste de un grato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé Porque aún no sé Y a reemplazar Y a reemplazar Palabras por miradas Y fue por ti Que escribí Más de cien canciones Y hasta perdoné Tus equivocaciones Y conocí Más de mil Formas de besar Y fue por ti Y fue por ti Que descubrí Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Muy bien compas Espero les haya gustado Si les gustó Ahí les encargo Que vayan a visitar El canal de mi compa Aldo Que acaba de sacar Un disco la semana pasada Ahí para que lo escuchen Anda en las plataformas digitales Taperrón También les encargo Que vayan aquí Al link de abajo Donde va a estar La letra Y los acordes Completita Ahí para que lo descarguen El documento Lo impriman Se lo pueden llevar A cualquier parte La lleven también En su teléfono De nuevo les pido Que se suscriban Si son nuevos Si llegaron a este video Por casualidad Suscríbanse Y denle a la campanita La campanita es muy importante Porque ahorita ya Es una batalla Poder ubicar bien Los videos en YouTube Por eso es lo de la campanita Para que les llegue La notificación En cuanto yo suba un video nuevo Y así también Dejen su like Y es todo Compártelo Si crees que alguien Le puede servir este video Ahí nos vemos Recuerda que el límite El límite solo lo pones tú Nadie más Adiós Ah amigos La neta que como me caen bien Me hacen mucho reír ustedes Porque en Facebook Pongo Que se pongan a hacer memes Sobre las capturas de pantalla De aquí Y hacen unos muy buenos Aquí les voy a dejar Los que más me gustaron Y les mando un saludo A todos ellos Que hicieron su meme Así que Sigan haciendo memes De Juan Diego Para que salgan En los siguientes videos Sale Ahora si Adiós Chau